¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Esta es la preparación al estudio número 3 de Leo Brower. Forma parte de este ambicioso proyecto de tocar los 20 estudios sencillos que lo estamos haciendo en las clases grupales en línea. También puedes ser un alumno oyente y puedes adquirir las 12 horas de video de las clases así como todo el material que estuvimos viendo. En la descripción de este video está toda la información. Vamos entonces, este es el estudio 3 que dice rápido. Es digamos que una preparación hacia el trémolo de la mano derecha. Lo primero que vamos a hacer es tocar las notas juntas, las notas unidas. Todavía no vamos a hacer... Si no, vamos a estudiar en bloque con la mano izquierda y toda la información de la articulación, de técnicas de estudio, etc. lo vamos a ver en las clases en línea. Entonces vamos, paso a paso, compás número 1 tengo el bajo inicial que es el Mi Ojo, que este bajo dura lo... Digamos que es una negra con puntillo. No hay que tocar demasiado rápido la otra nota. Muy bien. El siguiente... Las siguientes dos notas. Tengo el Sol sostenido de la tercera con el Sol natural de la primera Después, tengo el A de la tercera con el Mi de la primera Siguiente, del mismo primer compás tengo el Re sostenido primer traste de la cuarta cuerda con el Re natural de la segunda primer compás primer compás queda de la siguiente manera hasta ahí Segundo compás tengo el dedo dos en el Mi de la cuarta cuerda segundo traste con el Si al aire Segundo tiempo tengo el La de la quinta cuerda y el Do de la segunda cuerda Tercer tiempo tengo el Si de la quinta cuerda segundo traste y el Re del tercer traste de la segunda cuerda Después, tengo el Mi en la sexta cuerda y el Sol de la tercera cuerda Suena de esta manera el segundo compás Momento Hola ¿Dónde estabas? Ven a saludar aquí estamos grabando un video saluda dile que vas llegando compás número 3 es el mismo del compás número 1 tenemos Sol sostenido con el Sol natural el A de la tercera con el Mi Re sostenido con el Re natural compás 4 Mi con el Si La de la quinta con el Do de la segunda Si de la quinta con el Re de la segunda traste 3 y después Mi y Sol al aire Mi del bajo sexta cuerda Sol de la tercera cuerda compás número 5 compás número 5 comienza con el bajo en el Mi y tenemos Re sostenido cuarta cuerda primer traste con el Do sostenido de la segunda cuerda Tercer tiempo tenemos al aire La y Sol último tiempo tenemos el 3 de Do 3 de la mano izquierda en el Sol con el dedo 4 en el Si bemol tercera cuerda tercer traste Si bemol este compás 5 sonará estoy tocando 5 y 6 compás número 7 ya tenemos aquí una progresión tengo el dedo 1 en el Fa natural de la cuarta cuerda el Mi de la segunda tiempo 3 Fa sostenido y Si el Si de la segunda cuerda al aire tiempo 4 compás 7 Sol en la cuarta cuerda y Re en la segunda cuerda compás 8 regreso al Fa sostenido y al Si ese mismo dedo 2 lo muevo por la cuarta cuerda hasta el Mi que se toca con el Do de la segunda cuerda La y Sol Do de la quinta con el Si bemol de la tercera que está con el dedo 4 voy a tocar toda esta progresión podemos seguir la voz del bajo Fa Fa sostenido Sol Fa Mi La Fa Do Mi Fa 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 Mi La La Mi Eso era hasta el compás número 9 compás 9 y 10 es la misma de la misma repetición Fa 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 Mi La Mi La Mi Así Así estamos compás compás número 11 toca igual Sol sostenido de la tercera con el Sol natural de la primera La y Mi Re sostenido y Re natural es lo mismo pero ahora ya hacemos con el tentativo de trémolo de dos notas Buena práctica con el